El sábado 4 de agosto en la terraza municipal de Villanueva Cortés se llevó a cabo la elección de la reina juvenil a la Feria Agostina 2012, feria que se celebra en honor al santo patrón San Ramón Nonato. El sábado 4 de agosto en la terraza municipal de Villanueva Cortés se llevó a cabo la elección de la reina juvenil a la Feria Agostina 2012, el sábado 4 de agosto en la terraza municipal de Villanueva Cortés se llevó a cabo la elección de la Feria Agostina 2012, a la reina de los ganaderos de Villanueva, ella es Jimmy Elizabeth Urrutia, a la reina del deporte de Villanueva, la reina de los ganaderos de la Feria Agostina 2012, la reina del deporte de Villanueva, la reina del carnaval de la España, ganzen Ramón WINNERA, ¡Atención que es la señorita Catherine Ramírez! Alex Ramírez, la vamos a ver en el carnaval de B�amoria. Sansamos Lessons, señoras y señores, momento cumbres, ¡A la señorita Yatrin de la Roja! Señoras y señores en este momento vamos a colocar la corona a la reina de la feria 2012 Primero antes que a todos buenas noches le doy gracias a Dios, a mi familia a mi estar les agradezco que me apoyaron para mi es un buen bebé representar como reina de Villanueva como reina juvenil les prometo que reina digno y soberano gracias ¡Es ella es reina de la feria! Señoras y señores seguimos con Manuela, gracias y edición que da el bien ¡A la señorita y la verdad si vamos a poder me gustaron ¡A la señorita y la verdad me gustó que me gustó para el cielo es un buen bebé ¡A la señorita! ¡A la señorita infantil y entre tanta preciosidad de ángeles la afortunada fue la niña Britney Amador Hay un buen bebé de ángeles y a la alguna y ya a la izquierda y ya en la izquierda de ángeles 2012 de la ciudad de Dulce Aventura, Villanueva. Ahí está la bella y hermosa jovencita Azenet, coronando a su nueva reina con todos los honores que se merecen. La elección de las reinas, tanto juvenil como infantil, fue en base a mayoría de votos. El informe es de Héctor Danilo Guevara, Geraldine Castellanos, para Villavision Noticias.